Una familia de grandes saludos cordiales, ya estamos aquí para ver el partido de la selección. Estamos con la ciudadanía en la parte de atrás, estamos con la pantalla, la cábala del mercado. Ahí estamos con todos los muchachos. Así que vamos a ver, no sé que ya gana la selección y nos vemos como a la Argentina. Y también la vamos a la Argentina a sufrir así. ¡Ay! ¡Apretado el partido! Pasa extremadamente peligroso, un gran valor emocional y me potejo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Arago! ¡Bien! Se acaba de salvar Ecuador, tremenda atacada de Alexander Domínguez. ¡Le dio odio! ¡Eso era! ¡Viva el piso! La mejor defensa del ataque. Fue una de las rivales marcas, no comparte la pelota. ¡Me escuchó el técnico, me escuchó! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Qué besa! ¡Yo lo dije! ¡No lo pueden meter a Alexander! ¡Tiene frío! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué apretazón! ¡Qué apretazón! ¡La bola para Moy! ¡Caicedo, querido! ¡Pante hizo! ¡Dale! 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 ¡Ahora, muchachos que sufres! ¡Muchachos que sufres! ¡Cuándo me parece que tocaba la pelota! ¡Félix Torres! ¡Félix Torres! ¡Habrá que verla! ¡Explotan los mexicanos en este estadio! Los jugadores se continuan a avanzar al árbitro A ver Están revisando Pinta larga Nada, nada Carga Martínez No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay De hecho Martínez le agarra la camiseta de Torres Si, no hay Si van al bar no hay No hay Vamos, no hay Vamos, vamos Se va a dar cuenta Yo hay Bien, bien Bien, bien Bien, carajo Bien, carajo Bien Bien Bien, carajo Bien Vamos, vamos Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Juega México Basta el arquero Atención Va González también Se viene todo México ¿Y por qué es Lanzamiento de esquina? Porque la toca Torres Tiro de esquina para México Centro con comba Defiende Inver Valencia Está corto de domina No, por qué no hay No hay Esa pelota La terada de azteca Ya vuelve el guardameta Entrega la pelota por dentro Vuelve el arquero Que viene camarada A centro Que va pasado Dominguez Bien Ya, ya, ya 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 Señoras y señores, ¡con el discurso el mundo! Se terminó. ¡Ecuatoriano, mando arriba! ¡Tiene el gol! ¿Quieren pantalga para Argentina? ¡Sí! ¿Ponemos la pantalga? ¡Sí! ¿Dónde? ¡Sí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Sí! ¡Que Dios me lo veniga! ¡Vayan con éxito a sus casas! Señoras y señores, muchísimas gracias por venir a disfrutar este partido tan sufrido, tan apretado. En casa los esperan. ¡Vayan, por favor, no cuidados! Terminemos el evento de muy buena manera. Gracias por asistir a toda la familia grande del Cantón Santa Rosa. ¡Que Dios me los cuide siempre! ¡Ven un momento! ¡Ven un momento! ¡Ven un momento! ¡Y trabajar en equipo, ah! En esta cour, después del partido de Argentina! ¡No sabe! ¡5 años! ¡Tiene que lo que nos toca! ¿Ven un momento? ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de sufrir! ¡Ahí está! ¡Mi gordo! ¡Ven un momento! ¡Ven un momento! ¡Ven un momento! ¡Ven un momento! ¡Ven un momento!